Hola chicos, muy buenos días, ay, disculpenme, entonces, la tos, la tosecita, este, muy buenos días con todos, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegra que estén muy bien, de verdad, bienvenidos a esta nueva clase, bienvenidos a este nuevo día, dando gracias a Dios, de verdad, por estar juntos en familia, por estar, porque no nos falte nada en casa, no nos falte el pan, no, no nos falte la salud, y si nos falta la salud, pues dale una, dale una, una habladita a Diosito para que nos proteja y nos dé mucha fuerza para seguir adelante y nos sanemos a los que estamos malitos. Bueno, pues chicos, hoy toca nuestra clase de religión, ¿ok? A ver, déjenme acomodarme, hoy toca nuestra clase de religión, en esta oportunidad, nuestro trabajo, nuestro, el libro que vamos, que estamos trabajando, porque ya estamos trabajando, es este, cuando papá y mamá compró este libro de Kumi, compraron tres, ya, pues uno ya hemos trabajado en el primer bimestre, el otro en el segundo, ahora nos toca trabajar eso, ¿cómo se van a dar cuenta que eso nos toca trabajar en el tercer bimestre? Por el tres de aquí y por el tres de aquí, ¿ya? Listo. ¿Cuál es el propósito de nuestra clase? En esta oportunidad, el libro es bimestral. En este libro vamos a hablar sobre la amistad, sobre los lazos de amistad que Jesús vino sembrando durante todo el tiempo que él ha estado predicando la palabra de Dios. Pero también lo relacionamos con nosotros, con nuestra vida diaria, ¿cómo en nuestra vida diaria nosotros hacemos el papel de amigos? ¿Cómo nosotros nos envolvemos como amigos? ¿Ya? ¿Cómo somos amigos? Si somos de los buenos amigos, si somos de los malos amigos, y que cómo en esta, en esta, en este círculo, en nuestra comunidad llamada amistad, ¿cómo nosotros nos podemos conducir? La clase pasada, ¿se acuerdan? La clase pasada, ¿se acuerdan? Que hemos visto, este, que hemos estado viendo imágenes de la era del hielo, ¿se acuerdan? Claro, pues, pero ¿por qué nos dieron a entender esto? Este, 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 este video, estas imágenes del video, porque si ustedes se dan cuenta que Sid, Mani, ¿y cómo se llama el otro hito? ¿Cómo se llama el otro hito? ¿Se acuerdan? Ah, Sid es el perezoso. Mani, ¿y quién más? Me falta uno. Me falta el dientes de sable. ¿Cómo se llama el dientes de sable? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿No se acuerdan cómo se llama el dientes de sable? Ay, no, qué barbaridad. Entonces, ustedes no han visto la película. ¿Ah? Diego, se llama Diego. Bueno, pues, Diego, Sid y Mani, tiene, son amigos, son diferentes. Se han dado cuenta, uno es un mamut, otro es un diente de sable, y el otro es un perezoso, pero ambos, con el pasar de tiempo, con el pasar de, de la película, en este caso, este, llegan a ser muy buenos amigos, llegan a ser una pandilla, pero ojo, ojo, cuando hablamos de pandilla, no hablamos de gente mala, de gente delincuente, hablamos de ese grupito de amistad que nos damos la confianza, confianza, el respeto, ¿ya? Este, más, más o menos un poco recordando con lo que estábamos siendo, eh, viendo la clase pasada, no se olviden que los amigos de Jesús han ido, han ido creando, se han ido apareciendo en un proceso, con el tiempo. Yo estoy seguro que Jesús cuando era niño, ha tenido sus amiguitos de barrio, ¿no? Cuando ha ido creciendo, ha tenido mucho más amigos. Cuando ya, este, empezó lo, a, a, a trabajar la palabra de Dios, para eso estuvo, estuvieron sus discípulos, sus discípulos fueron sus mejores amigos, estuvieron con él en las buenas y en las malas. Ya, eh, no se olviden que el propósito de esta semana, bueno, de este bimestre, en este caso, ¿no? Es saber quiénes fueron los amigos de Jesús, ¿ya? Y por qué eran importantes, los amigos son muy importantes. Aprender la relación de Jesús con sus amigos. Y reflexionar sobre los lazos de amistad. En este caso, o vamos a ver en nuestro libro, la página, la página de, ¿qué titula? Experiencia que nos interpela. Pero ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Experiencia, ¿qué cosa es la experiencia? Son cosas pasadas que nos ayudan ahora, en la actualidad, para hacernos ver cuán grande y cuán inmensa es la amistad. Por ejemplo, les voy a pasar, ¿me van a permitir mirar la diapositiva? Porque si les pongo acá, ¿no? Aquí está, necesito que lean esto. Vamos a leer eso juntos, ¿ya? Pero necesito que me compartamos la diapositiva. Ahí está, listo. Vamos a revisar las noticias, dice, ¿qué dicen estas noticias? Cuando los amigos son muy amigos. Dice, el niño que consiguió 850 mil dólares para ayudar a su amigo con una rara enfermedad. Dylan Siegel, Jonan Purnasarian, son dos niños de 10 años que se conocieron en infantil. A los 3 años, desde entonces, han sido inseparables. Johan tiene un trastorno genético que le impide metabolizar el azúcar. Dylan quiere que su amigo se cure. Así que decidió ayudar escribiendo un libro e ilustrándolo él mismo, ya que le pareció más rentable que vender limonada o pasteles caseros. En el libro habla de las cosas que le parecen maravillosas, como una barra de chocolate, una chocolatina, que es lo que más le gusta. Tuvo la idea a los 2 años. Desde entonces, con la venta del libro, ha recaudado miles de dólares. Pero tiene claro que no quiere parar. Ahí, piensa continuar luchando hasta que se encuentre una cura para la enfermedad de su amigo. ¿Eso es amistad? Claro que es amistad. Eso es amistad. Porque la verdadera amistad vela por la otra persona. Eso no quiere decir que vas a dejar de hacer tus cosas, ¿no? Pero simplemente este niño, dentro de su día a día, con su familia, su colegio, se dio un momento para crear, para hacer ese libro. Y le empezó a vender para que ese dinero sea para el tratamiento de su amiguito. Cuando les hablaba de experiencias que nos interpelan, son de las diferentes noticias que nos hacen ver sobre la gente, que por amistad hace muchas cosas. Ya dice, las personas tienen experiencia de amistad. A veces muy profunda. Ellos ya distinguen los diferentes grados de relación que existen entre ellos y sus familiares. Ojo, la familia también es amistad. Y de eso entre sí. Respecto a sus amigos o compañeros de clase o los de los clubes deportivos. Por ejemplo, ¿no? Pero queremos dar un paso más allá de la amistad. Queremos ahondar en la experiencia de la comunidad, de la necesidad y la riqueza de caminar juntos unos a otros, apreciando la diversidad. Todos somos diferentes y no necesitamos faltar al respeto a nadie porque es diferente. ¿Ok? Deseamos despertar en ellos la conciencia de sentirse parte de una manada. Así como Sid, así como Diego y así como Manny, que ellos han creado su propia manada, ¿no? Su propia amistad. Dice, en casa, parte de una manada de personas que acompañan su vida. En casa, en el colegio y de los que reciben mucho cariño. Lanzamos la inquietud de que ellos están llamados a dar también y a generar dinámicas de salir de ellos mismos. Mi manada, mi pandilla. Esos lazos tan especiales entre personas que suelen surgir de un círculo, de un círculo aún más amplio de personas que conforman nuestra manada, nuestra familia. Ahí está, ¿no? Las diferentes imágenes. Imágenes. Listo. Ahora voy con ustedes, dejo de compartir para ir con ustedes. Listo. Y el trabajo es ese, ¿no? Y el trabajo es ese, por ejemplo. Leyendo esto, ustedes van a responder esto. ¿Ya? Pero, por favor, cuando yo evalúo respuestas, evalúo respuestas reflexionadas, analizadas. No quiero un sí, un no, porque sí, porque no, porque me gusta. No. Argumentame tú. Tú, este, tu respuesta. Dice, ¿por qué Dylan organiza esas actividades? ¿No? Para yo contestar eso, yo tengo que regresar al, al, este, al texto. Voy a regresar al texto y me pongo a pensar, analizar y pongo a hacer mi propio punto de vista el por qué Dylan organiza esas actividades. ¿Por qué quería actividades, este, organizar esas actividades? Porque él quería que su, este, que su amiguito se sane. ¿No? Y él quería ser parte de esa, de esa, este, de que, de que el amiguito se ponga mejor, ¿no? De su terapia, es como se podría decir. Listo. ¿Qué relación hay entre estos dos chicos? ¿Es algo más que amistad? Claro que sí. Mucho más que una amistad. Es una amistad verdadera. Pero no se, ojo, no se olviden que necesito una respuesta buena, necesito una respuesta bien argumentada. ¿Ok? Y así, dice, algunos de los amigos de Jesús estaban enfermos. ¿Los conoces? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Cuando, cuando leemos siempre la Biblia o cuando vemos algún video, siempre Jesús ha estado pendiente de todo el mundo. Siempre Jesús ha estado pendiente del señor que está pidiendo limosna, de que si alguien ha venido a tocar su mando y decirle, sáname, ¿no? Él lo ha, él lo ha, este, lo ha atendido. Él no ha dicho, oye, ¿sabes qué? Es domingo y no trabajo, ¿no? No, no, simplemente en su vocación ha hecho que siga, este, trabajando con, con los demás. ¿Ya? Y en la página 11 estamos, es las preguntas de lazo de amistad entre las personas. En este caso, vamos a hablar de tu familia. En la página 11 vamos a hablar de tu familia, ¿ok? ¿Quiénes forman tu manada? Te preguntan. Haz una lista de las personas que están a tu alrededor en casa, en el colegio. O sea, primero agarras y en la primera línea haces en tu familia, ¿no? Papá, mamá, tus hermanos. Excelente. ¿Quiénes forman en tu colegio? De repente en el colegio tienes tus mejores amigos desde jardín. De repente tienes tus mejores amigos desde primer grado o segundo grado. No, de repente ahorita tienes mejores amigos en el colegio. Colócamelos ahí. Y este, arriba, a ver, a casa, en las actividades de la tarde. Bueno, en las, pues de repente en el barrio, pues, ¿no? De repente en el barrio también tienes tú, tus amiguitos, ¿no? O puede ser tus primitos, que los primitos también son los primeros buenos amigos que tenemos. En el tercero tienes que dibujar a tu manada. Quiere decir que me dibujas a las personas que tú quieres, que están a tu alrededor. Yo te recomiendo que sea tu familia, porque son los que ahorita están a tu alrededor, ¿ok? Y en el cuatro vas a poner la importancia, ¿ok? Así como dice en el ejemplo aquí, en el cuadro. En el ejemplo dice, por ejemplo, persona, madre, ¿qué hace por ti tu madre? Te cuida y te quiere. ¿Y qué haces tú por tu madre? ¿No? Le das cariños, abrazos y le haces reír. Eso es que no me pongas. Después me pones a papá. O si tienes hermanos, ponme los hermanos. Si tienes abuelitos al lado, ponme los abuelitos. ¿Y qué hacen por ti? Si tienes hermanos, primos que están a tu lado, están contigo, viven el día a día contigo, hazlo también. Los pones ahí porque significan mucho para ti. ¿Ya? Jesús va formando su manada con su familia, con las personas que se encuentran en el camino. ¿A quiénes conoces? Ya tienes una lista, revísala. ¿Ya? Este, con el tiempo, como les digo, Jesús ha ido teniendo más amigos, sus discípulos, la gente que estaba a su alrededor, los niños, que eran muy querendón a los niños, ¿no? Simplemente con el pasar de los tiempos, ha ido teniendo amigos, ha ido teniendo... No se olviden que la amistad, la amistad es fuerte, la amistad es respeto. La amistad es no diferenciar, ¿no? Raza, religión, color, ni nada por el estilo. Si tú eres amigo, eres un amigo de verdad. Si es negrito, si es blanquito, si es chinito, ¿no? Si tiene un brazo, si no tiene una pierna, todos somos iguales. Todos somos iguales y no debemos mirarnos diferentes. ¿Ok, chicos? Bueno, pues, la página 10 y 11 son para trabajar en los libros de Kumi, de religión. Y creo que hay un, creo que hay un libro, este... Creo que hay un ejercicio para el cuaderno. ¿Sí, chicos? Listo, hasta acá, clase explicada. ¿Ya? No se olviden cualquier cosa, me manda un mensaje a WhatsApp. No olviden poner sus trabajos en la plataforma. ¿Sí, chicos? Les mando un besote. Cuídense mucho. No reneguen, no le hagan renegar a papá y mamá, por favor. No reneguen, no le hagan reneguen. No reneguen, no le hagan reneguen.